Radio punto com Esta es Tercera Llamada Tercera Llamada Comenzamos Círculo Cultural La Voz de Nuestras Raíces Un programa de radio creado para estrechar la comunicación con la comunidad a través de la espiritualidad, la cultura, las tradiciones y la creación artística Pero si es una niñita Si mi reina, yo venía a pedirle que Mírame, habla con respeto, deja en paz las manos, juntos los talones, inclínate y siempre di Si, su majestad Si, su real majestad Ahora dime, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Quería saber Saber, aquí nadie sabe más que yo Si, ya sé, pero yo le quería preguntar Soy yo la que pregunta ¿Sabes jugar al croc? Pues sí, su real majestad Que comience el juego ahora Oye, ¿de qué clase de jardín provienes tú? Yo no vengo de ningún jardín Ay, a lo mejor es una flor del campo No, yo no soy una flor del campo Eh, dinos de qué especie O digamos, género Provienes, querida Pues supongo que soy del género humano Alicia ¿Has visto alguna Alicia con un capullo como ese? Pues pensándolo bien, ni con capullo ni sin él Es cierto Y fíjate, qué corola Qué color tan peculiar Y ni tiene aroma Uy, y miren esos tallos Muy raquíticos, diría yo Pues a mí me gusta Tú cállate, Rosita Pero si yo no soy flor Ajá, ya me lo sospechaba No es más que una simple Móvile vulgaris ¡Ay, no! ¿Una simple qué? Hablando claro Una hierba Que no soy hierba Sería incapaz de admitirlo Eso nunca Es impertinente Tan presumida No merece estar entre nosotras No nos conviene que se vaya ¡Ay! Por favor, niñas ¡No queremos hierba aquí, vente! Son malcriadas Lo que pasa es que no tienen educación Si yo tuviera mi estatura normal Las arrancarían todas Y entonces ya verían Con que nos enseñan cosas bellas las flores Son ellas las que deben aprender buenos modales Son ellas las que deben aprender 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 Más vez que uno harían Son ellas las que deberan hablar Los Surprise Son ellas principalmente ¡Gracias por ver el video! 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 Para guardar el secreto, porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto. Eres secreto, 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 delante de la gente no me miras, no suspires, no me llames, aunque me ames. Delante de la gente soy conmigo, hoy te digo que castigo, que no me quiero. Eres secreto, eres secreto, eres secreto, eres secreto, y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia, te llames como te llames. Para mí tú eres la gloria